Pepino, me molan un montón, tenía mazo de ganas de hacer este vídeo nada más que para empezar a ponerme toda esta ropa tío ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Nuevo vídeo de ropa de Fashion Nova, todo Fashion Nova ya sabéis que es una marca que me flipa, la verdad calidad-precio es mi tienda favorita 100% nuevos outfits completos que vamos a hacer con un solo vaquero vamos a hacer outfits completos solamente con un vaquero y hay algunos de ellos que lo vamos a hacer estilo noventero porque hay un rollo guapísimo la verdad todas las combis, la combi completa, la vamos a hacer siempre con unas Air Force blancas que son como la zapatilla universal que yo recomendaría para cualquier tipo de outfit y vamos a ir enseñando, hay un montón de camisetas hoy porque quería hacer ese rollo como noventero que te digo y quiero que veáis, pues yo que sé, esta también es de ellos los pepino de camiseta que tienen, que son la hostia machos los linkos los voy a dejar abajo, los precios, no me los sé 100% pero vamos, ronda pues entre 18, 20 y pico euros las camisetas o sea, creo que está genial nada más, vamos a ir poquito a poquito enseñando la vamos a ir poniendo para que veáis un poquito como queda el rollo y vamos a por ello lo primero que os voy a enseñar son los vaqueros con los que vamos a combinar todo son una talla 32, que a mí la verdad que en esta página me van bastante bien y aquí os los voy a enseñar la calidad me gusta mucho de los vaqueros son así estilo con la pata ancha más rectitos, no son súper anchos porque también quería enseñaros algo no a todo el mundo le gusta ir más ancho que es lo que a mí me gusta ahora, el rollito pero son como a intermedios quedan muy bien, la verdad me los he probado quedan muy guapos este vaquerito claro, vamos a combinar todo y vamos a empezar con las camisetas de ese rollo noventero que a mí me flipa y la primera que vamos a enseñar es esta con toquecitos azules que está guapísima, tío mirad, yo todas las camisetas las he pillado en talla XL para que me queden grandes me gusta que me quede de arriba oversize, vale y mirad, os lo voy a enseñar es rollo como desteñido oscuro como un desgastado como si fuera esa camiseta cuando tenías 5 años de tu hermano, vale pues mirad, tío pone ahí Atlanta todo con toques como azulitos y amarillo clarito no sé, rollo, hasta el dibujo está como desgastado, tío está muy guapa, la verdad muy, muy, muy guapa vamos a ir metiendo clips a la vez de la ropa para que veáis cómo me queda cómo es el rollito y os hagáis una idea de los pantalones y todo eso pero no sé, a mí los colores me molan un montón y obviamente lo que más tengo como todo se muevo son camisetas y es que me flipan, tío luego dan mucho juego son camisetas que de colores y eso pues dan mucho juego para ir cambiando de zapas, tal no sé, molan mucho mirad, segunda camiseta tengo 3 Pepino me molan un montón tenía mazo de ganas de hacer este vídeo nada más que para empezar a ponerme toda esta ropa, tío mirad, esta me flipan los colores me mola muchísimo el rollo talla XL, vale y mirad que pepo de camiseta os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis y sería justo con el Lambo el G-Class y esto no sé si es un poco la camiseta de Yados, tío no sé si alguno le conoceréis pero a mí es una persona mira, de las pocas que me gustan en YouTube es una persona que me mola el rollo de vida que lleva y cuando me llegó la camiseta a casa digo, tío esta debe ser su puta camiseta con el puto Lambo y el Mercedes ahí o sea que bueno quitando esa tontería la verdad que está guapísima vale, la camiseta con tono moradito muy guapa talla XL ahí lo tenéis, tío no sé, a mí es que todas las camisetas de este rollo me molan un montón la verdad siguiente camiseta igual te voy a decir mismo estilo desgastado hay un montón yo he pillado estas tres porque luego otras se parecían los colores y tampoco quería rayarme pillando mazo de colores parecidos pero mirad esta que guapa lo mismo cada una la he cogido una con morados una con azules y amarillos y esta va como con rosas verdes pero mirad que guapa además de cuando estuvimos en el viaje de California es como que le tengo un cariño especial a toda esa zona y las tres camisetas como que me recuerdan a eso Las Vegas súper desgastada ahí con la pibita no sé muy guapo el rollo os lo digo la verdad que todas estas camisetas le dan un rollito ahora que empieza a hacer buen tiempo que dentro de todo a lo mejor yo muchos días hay veces que salgo simplemente con una camiseta con una chaquetilla puesta por encima de chándal con una sudadera y con eso ahora es cuando le vamos a meter caña a las camisetas y para cuando llega el verano pues obviamente y todas estas les voy a dar muchísima muchísima caña porque este rollito así retro noventero a mí me flipa un montón y esos son los tres más noventeros que tenemos con el vaquero y eso para combinarlo que es justo como sería un buen pantalón clarito y justo camisetas antiguas así como desgastadas que muchos tendremos yo de estas tenía antiguas tío lo que pasa es que eso ya a saber dónde acabaron pero de ese rollo tenía no sé y de esas no sé de esteñidas tenía mil de animales tío de animales de este estilo tenía un montón y te aseguro que si me las pusiera ahora estarían guapas de animales me molaban un montón y seguro que más de uno las ha tenido también no sé era un rollo lo que se llamaba antes tío pues no yo qué sé he pillado ya saliendo un poco de eso mirad os voy a enseñar esta porque está tremenda vale es una talla XL que me queda de lujo para que no te digo que me quede de lujo sino de talla eso me mola un montón como me queda y mirad qué pepina de camiseta de Notorious vale de manguita larga está guapísima y además ahora ahí con el Rome como que me hace mucha desgracia cada vez que la veo mirad tiene la manga vale todo el lateral con la esta de Notorious Big no sé si lo voy a poder enseñar bien ahí lo tenéis Notorious y está muy guapa porque me queda vale y al otro lado igual que tiene vale bastante ancha bastante grande yo ya sabéis que utilizo XL mido unos 78 pesos unos 80 kilos más o menos para que os hagáis una idea y si no cualquier cosa me podéis preguntar por Instagram de esta página y de cualquier otra vale yo a veces tardo más ahora con los mensajes pero siempre os intento contestar para que veáis un poquito el rollo por si tenéis dudas vale mirad siguiente camiseta esta me mola bastante rollo negra es bastante básica pero no sé me molo tanto de lo básica que es por delante por lo menos me moló un montón mirad va toda entera negra talla XL con un smile en el pecho vale muy básica muy guapa pero es que por atrás mirad como es tío los colores me molan un montón el diseño igual vale no sé tío me hizo muchísima gracia y son camisetas que lo que digo creo que para el verano me van a quedar cojonudas todas estas el rollo este por ejemplo con las últimas que pillamos que os enseñé en el vídeo con las últimas que pillamos pues no sé le van a dar un rollo increíble que todavía ni las he estrenado por cierto macho como no hemos podido salir y con todo esto del hospital en no sé qué tal no las he podido ni estrenar todavía mirad que tiene todavía hasta el este de sacarlas de la caja y no las he ni estrenado y ya estoy intentando de a ver cuáles son las siguientes que me compro ese es el problema que tenemos todos verdad creo que no soy el único así que bueno muy guapa la camiseta siguiente una camiseta de color rojo que no tengo ninguna tengo muchos colores pero el rojo como que es súper canteo no tener una camiseta roja por lo menos a mí me lo parece no suelo tener ropa roja no sé es demasiado cantosa para mí a lo mejor pero esta camiseta como que con el logo que tiene o sea con el dibujo que tiene y el rollito como que no sé me parece bastante más facilita de poner y me apetece ponérmela me gusta un montón mirad talla XL vale loveless y sale ahí el angelito la verdad que está muy guapo el diseño tío y esta así roja no sé como que tiene rollo tío la camiseta la verdad que tiene bastante rollito por ejemplo ahí lo llevas muy rojo pero bueno le podemos dar bastante juego a la camiseta toda entera rojita ya lo he dicho 34 veces pero es que lo que te digo las camisetas estas son una puta locura hay un montón de ropa guapísima y sobre todo las camisetas en mi opinión camisetas y sudaderas seguro que son de locos mirad os voy a meter una sudaderita vale he pillado dos esta vez una para hacer un conjunto con las Dunk especialmente las pillé porque me hizo gracia y esta color blanco que no suelo tener tampoco sudaderas blancas pero como iba así con el rollito de las flores como en amarillo no sé tío un montón de detalles que sabéis que a mí me flipan tiene toda la manga escrita vale y en la otra lo mismo tiene aquí como abajo el dibujito de las florecitas no sé me parece que queda bastante guay que igual le puede dar muy buen rollito el color me mola un montón y el diseño igual así como de margaritas no sé me hizo bastante gracia y ya veis como va quedando la verdad que queda guapo un outfit muy sencillo muy fácil que no falla porque compras cuatro camisetas todas están guapas las sudaderas están guapas pues queda bien que te voy a decir mirar siguiente una camiseta más el color me flipa vale porque luego de esta ropa este color como beige como taupeo como lo quieras llamar la verdad que me mola un montón y el diseño me hizo gracia como que contrasta un montón el beige con la calavera y con el rojo como que destaca mazo vale talla XL igual pero por atrás mirar como es entera vale puta ropa esta os lo digo es una locura la ropa esta de la tienda es de locos tíos y la última sudadera que pillé es un poco alocada entre comillas tampoco es que sea súper loca vale pero como al ser en doble color pues no sé me moló bastante el rollo como que fuera diferente vale es la mitad negra y la mitad blanca muy gorda vale más gorda que la blanca la blanca es como más finita más del verano y esta es muy gorda la capucha ya os lo he dicho un montón de veces la ropa de esta tienda por lo menos las sudaderas son gordas tío y la capucha se queda bien arriba no como un pimiento asado que tú te compras una sudadera en cualquier otra tienda en cualquier otra tienda no pero en muchas tiendas y la sudadera es muy fina la capucha es muy fina y cuando te la pones se te queda así como un pimiento por aquí es que eso lo odio según me pasa eso esa sudadera la tengo que prender fuego esta es muy gorda el color blanco y negro a mi la combi me mola mucho vale y tenemos ahí en el naranjita que lo que te digo pues bueno esta me apetecía pillarla porque le vamos a meter pues para para las dunque estas puede quedar muy guapete así que para eso era sobre todo esta sudadera tíos vamos ya lo habéis visto como va quedando todo la ropa como te digo calidad precio está madre la verdad que está muy guapa todos los links y toda la ropita la tenéis abajo en la cajita de info este es el nuevo haul de ropa de Fashion Nova que me flipa hacerla y tenía muchísimas ganas porque es que me la quiero poner lo que pasa que ahora pues entre todo lo que tenemos que hacer el niño y no sé qué pues tampoco estamos valiendo mucho pero bueno pues no sé me la iré poniendo poquito a poquito y nada que cualquier cosa que tengáis ya sabéis que me la podéis escribir abajo por los comentarios o por mi Instagram vale que siempre intento contestar y que nada que espero que estéis todos bien que estéis todos de lujo y que nos vemos en el próximo vídeo que yo me voy a poner a ordenar la ropita esta que siempre que hay ropa nueva pues mola mola colocarla así que nada hasta la próxima vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver Gracias.